El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti Señor. Después que Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar, vio que allí no había más que una barca, y que Jesús no había subido en la barca con sus discípulos, sino que sus discípulos habían partido solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún, en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del mar, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, les aseguro, no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabaje no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Pero, ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que crean en quien Él ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, cuando una persona busca a Jesús, puede caer en uno de estos tres grupos. Buscar a Jesús por conveniencia, tenemos un problema, tenemos una dificultad, buscamos a Jesús para que nos resuelva ese problema, o para que nos haga un milagro. Si es así, estamos en el grupo de los convenidos. Jesús, que es lo que pasaba con la multitud, que seguía Jesús, tras la multiplicación de los panes y los peces. Nos dice el Evangelio de hoy, que Jesús le dice a esa multitud, ustedes me están siguiendo, porque se han hartado de pan. Por eso me están siguiendo, por conveniencia. Un segundo grupo que busca a Jesús es el grupo que busca a Jesús por miedo. Tengo que buscar a Jesús, porque si no, puedo sufrir un castigo. Si nosotros nos comportamos bien pensando en que si no lo hacemos vamos a recibir un castigo de Dios, estamos en el grupo de los miedosos. y cuantas veces queridos hermanos, en los evangelios Jesús nos dice no tengan miedo. No podemos seguir a Jesús por miedo. No podemos tener esa imagen de un Dios verdugo que está esperando que caigamos para bajarnos la guillotina. Y hay un tercer grupo, que es el de los verdaderos discípulos de Jesús. Aquellos que no siguen a Jesús ni por conveniencia ni por miedo. Lo siguen por amor. Se sigue a Jesucristo por amor. Por ser Él quien es bondad infinita, nuestro Salvador. Y Jesús tiene que ser nuestro primer amor. Tienes que colocar a Jesús en el primer lugar de tu ranking de amores. Primero Jesús siempre. nosotros, queridos hermanos, debemos seguir a Jesús por amor. Y cuando seguimos a Jesús por amor, vamos a ser capaces de dar la vida por Él. quien siga a Jesús por conveniencia no será capaz de dar la vida por Jesucristo. Quien siga a Jesús por miedo no será capaz de dar la vida por Jesucristo. solo el que siga a Jesús por amor es capaz de dar su vida por Él. hoy, hoy, en la primera lectura aparece el primer mártir. ¿Quién es? San Esteban, llamado el protomártir. El primer mártir. Esteban da su vida por Jesucristo porque amaba a Jesucristo y expresan su amor a Jesús a los judíos y por eso los matan. Y hoy, también, celebramos la memoria de San Atanasio. ¿Quién fue San Atanasio? San Atanasio fue un obispo, obispo de Alejandría. Un obispo que se había enamorado de Jesucristo y por eso, aunque no murió mártir, defendió con su vida la verdad de Cristo. Porque en la época de San Atanasio apareció un hereje, Arrio. ¿Les suena quién fue Arrio? De ahí viene el arrianismo. Arrio decía que Jesucristo no era Dios. y tuvo muchos seguidores. Surge una herejía, el arrianismo. Arrio decía que Jesús era sólo un hombre perfecto, pero no era Dios. Y San Atanasio combatió a Arrio. Por eso, también se le llama martillo de herejes. y por defender la verdad, cinco veces lo expulsaron de su diócesis. Cinco veces lo sacaron a San Atanasio. Por eso es llamado también columna de la verdad. San Atanasio seguía a Jesús por amor. Por eso, fue capaz de defender la verdad de Cristo. Cuando nosotros amamos a Jesús, vamos a defender siempre la verdad sobre Jesucristo. Queridos hermanos, todo está en el amor a Jesús. Esa es la clave. por eso decías a San José María enamórate de Jesucristo y nunca lo dejarás. Enamórate de Cristo y nunca lo dejarás y lo defenderás y harás apostolado y harás un buen ambiente ahí donde estés porque si te has enamorado de Cristo vas a comunicar el amor de Cristo a los demás. Estamos en el mes de mayo, mes de María. María es la madre del amor hermoso. Pidamos a la Virgen que nos ayude a enamorarnos cada día más de Jesús. Pidamos a la Virgen que nos ayude para que hoy le digamos a Jesús Señor hoy quiero amarte más que ayer pero menos que mañana. Que la Virgen Santísima nos ayude a aumentar nuestro amor a Cristo y de esa manera toda nuestra vida va a tener sentido que así sea. Estamos en el mes de María todos los días vamos a tener una reflexión sobre la Virgen que ustedes pueden seguir que está en el libro de oraciones en la página a partir de la página 20. día segundo María madre de Dios la primera verdad que proclamamos sobre María es su maternidad divina es decir confesamos que María es la madre de Dios pues quien nació de ella es Jesús verdadero Dios y verdadero hombre nunca estará de más afirmar que la dignidad más grande de María es ser la madre del mismo Dios María es el primer sagrario de la historia y la primera custodia desde donde Dios bendice a la humanidad propósito considerará María siempre como el primer sagrario de la historia oración para todos los días oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco el todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consargo en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya amén queridos hermanos en el evangelio de hoy aparece el grupo de los convenidos muchos seguían a Jesús porque se habían hartado de pan no seguían a Jesús por amor no seguían por conveniencia tampoco se sigue a Jesús por miedo se sigue a Jesús por amor y así vamos a dar la vida por él como lo hizo San Esteban que aparece hoy en la primera lectura y también como lo hizo San Atanasio el gran defensor de la fe él murió el año 373 y por defender la fe por defender a Jesús por no permitir que se metiera a la herejía de los arrianos cinco veces lo desterraron de su diócesis aprendamos de los santos a estar enamorados de Jesucristo si nos enamoramos de Jesús nunca lo vamos a dejar lo vamos a defender vamos a ser apostolado vamos a ser un buen ambiente ahí donde estamos pidamosle a la Virgen que nos ayude a enamorarnos cada vez más del Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska ruega por nosotros Amén